Hola, como no has podido venir al IoT Congress, te vamos a enseñar en un vídeo casero aquí con el móvil la demostración de robótica que estamos haciendo en el Congreso. Mira, tenemos aquí un robot autónomo que transporta cosas y un brazo robótico que recoge caramelos. Entonces, esta es una demostración de cómo automatizar un almacén, en este caso un almacén de caramelos. Tenemos una aplicación en la que tú puedes pedir caramelos y vamos a pedir, por ejemplo, uno amarillo, uno azul y otro rojo. Le mandamos la orden y el robot autónomo se pone en funcionamiento. Va hacia el punto de recogida de caramelos de forma autónoma porque lleva una cámara que va construyendo un mapa tridimensional del entorno y si le pones un obstáculo lo esquivaría. Una vez que llega a su destino le manda una señal al otro robot, al brazo robótico, que va cogiendo los caramelos y se los va lanzando por la rampa al transporte. Bueno, estos son robots de investigación que utilizan un framework de robótica que se llama ROS, ampliamente utilizado, es un estándar de facto, y se podrían utilizar estos robots u otros robots industriales que utilizan el mismo framework que hay muchísimos en el mercado que utilizan ROS. ROS, además, utiliza como middleware de comunicaciones, FastRTPS, nuestro producto estrella, que ya os he contado muchas veces en qué consiste. Bueno, al final el robot llega al área de recogida y te da los sugus, recordadme que es de un sugus de recuerdo. Un abrazo a todos.